¡Gracias! La verdad que el sector turístico en el sur de Tenerife cada vez inventa cosas nuevas, dinamiza la oferta y la apertura que tenemos con el Harrock esta semana demuestra esa vitalidad, la capacidad que tenemos para tener un sector más competitivo con una mayor oferta de diversión y poner a Playa de las Américas en este caso en un lugar muy importante. A Arona y el sur están dinamizando mucho la actividad turística y creo que eso es lo positivo, lo que hay que hacer para subir en calidad y en gasto en destino que es lo fundamental para generar actividad económica y empleo. ¿Qué es la verdad que es una gran suerte? La verdad que una empresa generar puestos de trabajo en la época en que estamos e invertir en estas cuestiones es un digno elogio y de aquí mi más interno agradecimiento a la empresa y a todo Harrock por haber apostado por nosotros y seguro que no le vamos a defraudar. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues yo creo que estamos en uno de los lugares emblemáticos de reciente apertura como es Harrock Café, hoy en la inauguración y la verdad que para nosotros, sobre todo desde el área de promoción económica, empleo, que es la que yo dirijo, yo creo que para nosotros es un honor, un grandísimo honor, un esfuerzo importante que hay que reseñar de Harrock, de la empresa Expo en pro del municipio de Arona, ya no solo como obtención de riqueza, como obtención de economía, sino también con el esfuerzo de la contratación de tantas y tantas personas que están trabajando no solo esta noche, sino todas las noches, todos los días en Harrock Café. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal hoy? Bien. Yo vuelto. ¡mented. ¡M клX! ¡m клX! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir!